Buenos días familia, muy 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 buenas noticias para el mercado inmobiliario. Ha habido en la última semana un aumento de las nuevas propiedades listadas de 9%. ¿Qué significa eso? Que ha habido un frenesí, dado el cambio al mercado inmobiliario, un frenesí de todo aquel que estaba queriendo o pensando en vender, ha puesto de manera desacervada la propiedad en el mercado. Ya ha habido un grave aumento en el inventario. Nos encontramos en actualmente 585 mil propiedades en todo el país. Según Redfin, que voy a dejar el enlace al reporte de Redfin en la descripción del video. Pero, ojo, estamos 60% por debajo del inventario que teníamos antes de la pandemia, según la Asociación Nacional de Rialto, haciendo que todavía estemos en un mercado muy competitivo. Sin embargo, en la última semana se reportó que una de cada cinco propiedades listadas sufrieron una reducción de precio. ¿Qué significa eso? Recuerden que cuando el mercado está en alza, la tendencia es que continúe en alza hasta que haya un cambio. Y por lo tanto, el Rialto cuando pone la propiedad en el listado, no la pone aquí, sino que la pone aquí donde la tendencia parece ir, ¿ok? Y entonces, al haber tanta demanda y al haber tanta locura para comprar propiedades, el Rialto simplemente pone la propiedad en lo que la tendencia está marcando. ¿Por qué? Esperando que los precios continúen aumentando para el momento en que ellos puedan vender, vendan al precio que se debía poner la propiedad al mejor interés para el vendedor. Sin embargo, al haber un cambio tan drástico en la política económica de la Reserva Federal para frenar la inflación, aumentaron las tasas federales y eso aumentó las tasas hipotecarias, descalificando miles de compradores por todo el país y haciendo que los vendedores se quedaran esperando esa alta demanda en la mayoría de los mercados y no llegó. Íbamos a 120 millas por hora en el mercado inmobiliario y ahora bajamos a 60. De hecho, entrevistaron a un agente en el artículo de CNBC y la gente dice, estábamos acostumbrados a tener de 10 a 15 ofertas en las propiedades que poníamos en el mercado y ahora estamos acostumbrados a ver de 2 a 6. 2 a 6 continúa siendo una demanda alta, pero yo pienso incluso que va a demorarse un poco más de lo que tenemos actualmente. El aumento de las tasas hipotecarias ha causado un cambio tan grande que la locura del comprador ha cambiado a locura de vendedor. Y entonces, ¿dónde está el punto clave de la situación? Número uno, entender tu mercado. Los mercados con los mayores inventarios, los mayores cortes de precio son Boise, Idaho y Austin, Texas. Me hace falta que si tú vives en uno de esos mercados, me dejes saber qué estás viendo, qué está sucediendo. Porque a pesar de que todo esto está pasando, los precios de las propiedades continúan subiendo a un récord de alrededor de 18% según el artículo. Por lo tanto, no es que el mercado inmobiliario se está desplomando. Es que simplemente, gracias a Dios, se está poniendo normal. Ahora, van a venir más propiedades al mercado, menos personas van a poder comprar. Ya de hecho se reflejó en las ventas pendientes, cayó 3.9% mes a mes de abril a marzo y cayó 9%, 9.1% de 2022 a 2021. Y de la misma manera, las ventas pendientes, o sea, las ventas terminadas de nuevas propiedades cayeron 16.6% mes a mes y 26.9% año tras año. Cada vez van a haber menos transacciones. Yo les he dicho miles de veces que hay una grave crisis de asequibilidad y que este año, dado el grave cambio que hemos tenido en las tasas hipotecarias, yo pienso que vamos a tener una crisis de transacciones. Y a lo que me refiero es que tuvimos 6.2 millones de transacciones, o sea, de compra-venta de casas en el 2021. Yo creo que vamos a estar este año por debajo de 5 millones. Porque es que el mercado cambió tan de repente por las tasas hipotecarias que muchas personas tuvieron que ser descalificadas por sus bancos porque ya no calificaban para ese pago mensual. Entonces, a la misma vez, ya no se tienen 10 ofertas en una misma casa, se tienen 2 o 3, pero continúa habiendo 2 o 3. Pero tú tienes que conocer tu mercado. Tienes que conocer los días promedios de propiedad en el mercado. Tienes que conocer cuando una propiedad se pone en un precio determinado, con unos arreglos determinados, a qué velocidad se va. Y cuando esa propiedad haga una reducción de precio, tú sabes que ahí hay un vendedor motivado, como dicen los inversores. Y por lo tanto, es ahí donde tú puedes hacer una oferta agresiva. Y, por lo tanto, tomar una casa bajo los términos que te convengan a ti. Eso es prácticamente lo que yo trato de decirles todo el tiempo. Esto no significa que el mercado esté partido a la mitad. De hecho, todos estos números vienen junto con aumento de los precios de las propiedades de 18%. Por lo tanto, aquel que está esperando el precio de las propiedades entiende que hay más cosas. E incluso, si viéramos una caída de los precios de las propiedades, está directamente relacionado con las tasas de interés. Y yo sé perfectamente que cabe aquello que muchos de ustedes dicen de que, no, yo prefiero comprar con un precio bajo y un interés alto porque después puedo refinanciar y bajar mi interés, pero el precio sigue siendo bajo. Y tienen absolutamente toda la razón. Pero el problema es que eso absolutamente nadie lo sabe. ¿Cuándo va a suceder y si va a suceder? De hecho, si tenemos una caída de 30% del mercado inmobiliario, que es prácticamente imposible en el plazo de un año. Si tenemos una caída de 30% del mercado inmobiliario, vamos a estar en la misma situación en la que estábamos en el 2020. Y por lo tanto, ¿tuviste alguna ventaja real en esperar? No. Y por eso es que siempre es importante entender que se debe comprar de la manera correcta. Que de la manera que yo trato de explicarles a ustedes es, no comprar la casa de tu sueño como primera propiedad, comprar una propiedad que genere ingresos. Un multifamiliar de cuatro apartamentos donde vivas en uno y rentas en los otros tres o una propiedad singular en un área de alta demanda donde pongas estudio, pongas Airbnb, que te permitan reducir el gasto de vivienda, que es el gasto más grande de la familia promedio. Una vez que tengas ese gasto bajo control, tu situación financiera por completo va a cambiar. Vienen buenas noticias para los compradores. Hay locura entre los vendedores que estaban motivados para la mayoría de las personas en el artículo hablan de segundas propiedades, de inversores que no están rentando, etcétera, etcétera. Porque realmente no tiene sentido lógico para mamá y papá que tienen una tasa hipotecaria baja vender su propiedad para comprar otra propiedad con una tasa hipotecaria más alta. Estamos ya en alrededor de 5.25, me parece que cerró. Eso es 2.1% más alto que hace un año atrás. Poniendo el pago mensual alrededor de 800 dólares más alto para el que compra una propiedad ahora que el que compró hace un año o dos años. Compra todo el tiempo de la manera correcta. Crea riqueza para tu familia. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y vienen buenas cosas para los compradores. Se les quiere familia. Chau, chau.